Se pudiera quedar sin reclamación los dos equipos desde ahora. Vamos a ver si tiene más suerte Granma. A igual. Martí le preguntó a Chicho. Lo cierto es que sí, no lo pensó mucho para decirle sí, sí, reclámela. El out forzado sobre Prieto. Vamos a esperar a ver cuál es la decisión ahí en primera base. Ahí está Niebla. Ahora casi consecutivas. Una detrás de la otra. Se ve poco. Porque además, siempre se dice, es un riesgo, que ya estamos en el cuarto. Ya no está tan al inicio del juego. Bueno, Prieto en primera, por lo tanto, le dan la razón. Queda con vida en primera Darien García. No hay doble play. Y el árbitro de primera Darien trabajé para el 50%. Viene ahora Guillermo García. Viene ahora Guillermo García. ¡Gracias!